¡Hola! Bienvenidos a mi juego del mes. Como os había dicho en Google Plus hace unas horas, este va a ser un unboxing con sorpresa. Primero vamos al unboxing. Como veíais también hace unos días, en el propio Google Plus recibía este armada, el lunes creo recordar, el lunes sí, y recibía este Star Wars armada con las navecitas aquí debajo. Todavía está, como veis, precintada. Así que vamos a desprecintarlo, a ver qué tal este X-Wing a gran escala, y este saca cuartos, si me lo permitís, porque no os quepa duda que aquí vamos a tener que estar comprando navecitas al igual que en X-Wing. Pero bueno, a lo que vamos. Vamos a abrirlo, quitamos el plástico, con mi habitual habilidad. Quitamos el plástico de armada, es una caja, como veis, enorme. Y vamos a abrirla. Abrimos la enorme caja de armada, que como veis, al igual que pasaba en la de X-Wing, tiene un agujero, y encontramos, vamos a dejar lo bueno por el final, aquí hay plástico, que es cartón troquelado, es el manual. Vale, casi no lo voy ni a desprecintar. Tenemos... Bueno, sí, esto sí. Esto lo voy a desprecintar, con mi, como decía antes, mi habitual habilidad desprecintando cosas. Más que nada porque veo que hay un par de libros para poder enseñaroslos bien. Me imagino que es siguiendo el nuevo esquema de Fantasy Flight o de Edge, dos manuales, uno de guía rápida y otro de manual de reglas. Y eso, como siempre he dicho, está muy bien. Así que tenemos, en primer lugar... Sí, efectivamente. Aquí tenemos el Aprende a Jugar, manual, como veis, ilustrado, muy bien, nos indica cómo montar las naves. Es un manual pequeñito, no es tamaño libro grande, es un poco más pequeño de lo habitual, pero bueno, cumple bien su función, como suele pasar con Fantasy Flight o con Edge, una maquetación excelente. Aquí tenemos la guía de referencia, donde tendremos todas las reglas, supongo, efectivamente. Mucho más árido de leer. Como digo, me gusta este sistema. Aquí tenemos un catálogo, un catálogo típico de juegos, y cartón troquelado. Algunas reglas, círculos de estos, como lo teníamos en X-Wing, para poner la dirección de virado y la fuerza. Vale, un montón de láminas, que me imagino que irán debajo de las peanas. Vale, cartón troquelado de dos lados, una lámina, dos láminas, aquí el destructor, la corbeta, etc. Y tres asteroides, que también tendríamos en X-Wing, una estación, algunas fichas que usaremos durante el juego. Vale, perfecto. Debajo, peanas. Dejamos, esta es la peana, imagino que del destructor. Peana transparente. Peana transparente, vale, no os la voy a montar ahora, pero bueno, es la peana del destructor. Y tenemos aquí más plástico, vamos a ver, esta caja ya contigo es enorme, peanas, más pequeñas, hay dos, imagino una para la corbeta y otra para la gata. Aquí tenemos partes de las reglas, vamos a abrir esto, como esto se puede cerrar. Aquí tenemos parte de los mecanismos de giro, que habrá que montar, y tenemos parte de las reglas. Vale, fijaos que aquí está la punta de la regla, que esto, bueno, así un poco a ojímetro, vale, esto debe ir encajado aquí, y nos permite, pues, girar la regla para la posición. Como sabéis, en X-Win son reglas rectas, aquí no, aquí son reglas que oscilan, permiten girar para tener cierta viración. Aquí tenemos las peanas pequeñas, que son redondas, para los escuadrones de Thais y de X-Win. Tenemos dados, dados de ocho caras, parecidos, aunque no iguales a los de X-Win, en rojo, en azul y en negro. También tenemos los tapones plásticos redondos para unir los círculos. Vale, son dados de ocho caras, como veis todos. Tenemos tres azules, tres negros, tres rojos. Más plástico, cartas, tamaño americano mini. Vale, un montón de cartas. Esto debe ser daño, os imagino. Vale. Ahí tenemos las cartas. Vamos a necesitar unas pocas fundas para esto. Aquí tenemos los X-Win y los TIE Fighter, que vienen, eso sí, estos vienen sin pintar, son muy pequeños. Vale, aquí tenéis un... uff. A ver cómo os lo enseño. Aquí tenéis un X-Win, es muy pequeño, viene en color blanco. Y aquí tenéis un TIE, que viene en color gris. Y como veis, los TIE y los X-Win, como decía, vienen sin pintar. Opa, se me cae uno. Bueno, luego lo recojo, porque ahora mismo, desde aquí la verdad es que no veo... aquí está. Y lo estoy haciendo un poco a tacto. Y tenemos un par de cosillas más, cartas. Cartas tamaño americano estándar. Creo, bueno, vistas así... no. Casi os diría que son cartas tamaño estándar, no americano estándar. Me da la impresión, vale. Los escuadrones, vale, de cazas, de las X, y otras cartas un poco más... con más texto. Vale, no sabría deciros de qué son, la verdad. Y tenemos, por último, cartas tamaño tarot, tamaño símbolo arcano y demás. Donde tenemos, fijaos, pues la corbeta, corbeta, la fragata, nebulón B, y el destructor estelar, victoria. Perfecto. Estas cartas, como ya os he dicho muchas veces, me encantan, las cartas tamaño tarot. Y aquí no viene nada más. Y por último, y para esto ya aparto la caja, porque aquí ya veis que no hay nada más, nos quedan estas miniaturas, que son las más impresionantes. Así que tenemos, por un lado, a ver si lo podemos sacar bien, por un lado la corbeta. Vale, voy a intentar, a ver, vamos a intentar acercar un poco para que podáis ver. Aquí tenéis la corbeta, que viene pintada, muy, muy chula. Vale. Aquí tenemos la fragata, que esta me da más miedo sacarla. Ahí está. También, como veis, impresionante, pintada. Y por último, este también da miedo sacarlo. El destructor, voy a alejar un poco, porque este sí que ya necesitamos un poco más de cancha, de campo de visión. El destructor, victoria, que viene estupendamente. Vale, es una pasada, merece la pena esta miniatura. Aunque ya vemos el precio del juego. Y esto es todo el contenido. Pues impresionantes las miniaturas, ya lo habéis visto. Y además, que vengan algunas pintadas, está muy bien pensado. Bueno, pues además, ahora os preguntaréis, ¿cuál es la sorpresa? Vale. Este juego no lo vamos a analizar, por lo menos no a corto plazo. Este tipo de juegos, de batallas entre dos, con miniaturas coleccionables, al igual que los LCG, no se adaptan del todo bien a nuestro canal. Para analizarlas bien, tendríamos que tener muchas miniaturas, que además van saliendo poco a poco. Y sinceramente, también es un dineral el estar comprando miniaturas para poder hacer el análisis del juego. Así que, no esperéis un análisis de armada, al igual que no lo hicimos de X-Win en su momento. Trataremos, espero que este año, un juego muy parecido, muy muy parecido, Blue Max, pero no lleva miniaturas, es un juego cerrado. Pero el sistema es parecido. Digo parecido porque Blue Max lleva tablero y este, al igual que X-Win, lleva unas reglas. En este caso, como habéis visto, articuladas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta armada? Pues, esta armada, tal como lo veis así, simplemente le hemos quitado los precintos. Bueno, y no de todo, porque ya habéis visto que a lo de dentro no lo hemos desprecintado. Lo vamos a sortear entre nuestros patrocinadores en este mes de abril. Este va a ser el sorteo de cabecera, no va a ser Kingsburg. Básicamente porque Kingsburg está casi en trámites de descatalogación. Así que hemos pensado que el premio estrella de este mes va a ser, aunque no lo analicemos este, Star Wars Armada, que como veis solo está desprecintado, casi nuevo. Así que aprovechad si queréis, porque tenéis todo el mes para haceros patrocinadores, si no lo sois ya, para participar en este sorteo de armada. Os dejo un enlace en este vídeo. Y nada más, como digo siempre, gracias por vuestro tiempo y seguiremos mañana en nuestro horario habitual. Gracias.